Entrevista con Diorela Grijalva, fundadora de la Asociación Ángeles Iluminando Sonrisas. Muchas gracias por continuar en Informativo NTR. Y bueno, como usted ya escuchó el día de hoy, nos acompaña Diorela Grijalva, fundadora de la Asociación Ángeles Iluminando Sonrisas. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación, por el espacio que nos dan y por ayudarnos a alzar la voz en este tema. Y es que justamente hoy se conmemora el Día Internacional del Duelo Gestacional y Perinatal que esta organización se dedica a ello, ¿no? A dar un acompañamiento a todas esas familias, madres y padres que perdieron a su ser querido. Que nos platiques un poquito, primeramente, para todos aquellos que nos están escuchando de esta organización. Claro. Esta organización nace en el 2018, dos años después de que mi hijo muere. Mi hijo Santiago muere en el 2016. Para esto busco apoyo aquí en Zacatecas y no había nada, no absoluto, no había apoyo. Todo el mundo desconocía el duelo perinatal. Y me puse a investigar hasta llegar a una asociación en Ciudad de México. Para 2017 me eligen para organizar en Zacatecas un evento de esa organización. Pero tenía, yo tenía un sueño más allá y decido formar yo mi propia fundación. Este sale de mis sueños de llegar a la legislatura, de cambiar protocolos hospitalarios, de vivir un duelo distinto, de alzar la voz, de ser reconocidas. Y es donde fundó yo Ángeles Iluminando Sonrisas. Para, desde el 2017 empecé a trabajarlo. El 15 de octubre del 2018 le doy nombre a Ángeles. Ya, ya como independientes, seguimos de la mano de la asociación donde nosotros empezamos. Estamos, formamos parte de una alianza mexicana en duelo, donde somos muchas, muchas organizaciones trabajando por el mismo objetivo. Donde damos el acompañamiento a padres que han visto partir a sus hijos en etapa gestacional perinatalidad temprana. Y tratamos de hablar por ellos que no pudieron, que no, no están aquí con nosotros. Pero que sí merecen ser nombrados, merecen ser respetados. Y hemos trabajado a lo largo de todos estos años. Entonces, platícanos un poco tu experiencia, digo, para que todos aquellos que nos escuchan saber la importancia que se debe de tener en los hospitales, tanto en las familias, en la sociedad, o sea, tenerlas en cuenta, ¿no? Y esta pérdida que han tenido. Sí, claro, claro. Es lo que estamos tratando de hacer también, el ser validadas. Porque a veces pensamos que porque murió en el vientre no duele, porque no te dejó una fotografía, no tienes ese sentimiento de que cuando muere tu hijo a los 18 años. No, ayúdenos a validar, ayúdenos a respetar, a que nuestro duelo sea respetado, sea sano. Que nuestros hijos son desde ese positivo, que a lo mejor no hay quien lo puede ver así, pero sí podemos respetar. Si no sabemos de qué manera apoyar, entonces hágamoslo en silencio. Muchas veces les menciono yo, si no sabes qué decir, no digas nada. Con el simple hecho de que llegues tú y te estés con una persona y le digas aquí estoy, es una ayuda enorme. Al contrario de que si tú le dices, échale ganas, mira, al rato tienes otro. Pues no, porque no, son sustitutos, no, son desechables. Son nuestros hijos y merecen ser respetados, merecen ser nombrados. Y fíjate que justamente eso es lo que pedimos, el ser tratados dignamente. El día de hoy en el Hospital General del Issste se dio la inauguración al Código Mariposa. El Código Mariposa trata de en cada sala, en cada cama de una mamá que vio morir a su hijo, se coloque una mariposa morada. Ok. Para que no pregunte, simplemente tú ves en expediente una mariposa morada, quiere decir que el bebé no está ya con mamá, que si ves una mariposa morada en su cama, en la puerta de la habitación, hay que respetar, todos. A lo mejor el médico sabe que no está el bebé, pero a lo mejor la persona de limpieza, el vigilante, quien te lleva de comer, no sabe. Sí, sí, sí. Y si tú ves una, ya no menciones nada, respeta, porque muchas de las veces llegan y te preguntan, bueno, ¿y su bebé dónde está? ¿Dónde lo tienen? Y no sabes el impacto que generas. Se inaugura la primer sala de despedida en el Estado, esto es para que ya no lleven a los bebés al anfiteatro, a un lugar solo, triste, gris. Ahora es una sala bonita, con colores, con mariposas, donde puedas tú estar, hacer oración, conocer, hasta que esperes a ese servicio funerario, donde tu familia pueda entrar, estar con él, lo puedas vestir, puedas tomarle sus huellas, puedas tomarle una foto, donde esté dignamente. Es la primer sala que se inaugura aquí en el Estado. Histórico, ¿no? Claro. Aparte de, hace un año en la legislatura, metimos una iniciativa de ley, donde, a pesar de que, como lo dijiste al inicio, el 15 de octubre se conmemora a nivel mundial, no es un día calendarizado. Lo conmemoramos como padres que queremos ser respetados, queremos ser validados, más no estaba calendarizado. Aquí en el Estado, hace un año, logramos calendarizar el 15 de octubre como día estatal de la conmemoración y la concientización de muertes gestacionales, perinatales y de edad temprana. Es el cuarto Estado que lo logra. Es algo fenomenal para el Estado de Zacatecas. Lo logramos hace un año. Hace un año también le dimos lectura a una iniciativa de ley, la cual este año ya fue votada, fue aprobada con 25 votos a favor y 0 en contra, donde queremos ser respetados, queremos ser validados, donde a mamá se le respete su incapacidad, no se le quite porque ya no hay bebé, no hay incapacidad, donde a papá le den ese voz, porque muchas de las veces a papá lo haces a un lado y no siente y no hay permiso. No. Pedimos cinco días de licencia para que papá se pueda ausentar de su trabajo con goce de sueldo, sin importar la antigüedad, y su incapacidad para mamá. Pedimos la información oportuna para lactancia materna, que no solamente le digan a la mamá, véndate los pechos sin saber el daño que provocan, sino que se les mencione que existe un banco de leche, que podemos salvar esa vida de otro bebé, podemos donar o podemos inhibir esa producción de leche de una manera distinta. Queremos también protocolos hospitalarios dignos, donde capaciten a todo el personal que trabaja en ese centro, un aislado, para cuando mamá te dan esa noticia de no hay latido, no entres donde están todas las mujeres con sus bebés, sino al contrario, entres a un lugar aislado, donde estés tú sola, estés con tu familia, donde siempre estés acompañada, donde exista un tanatólogo contigo cuando te den esa noticia, te canalicen, ya sea con nosotros o con otro grupo. Hasta el momento somos la única asociación civil que habla de este tema. En la entidad. Así es. Aquí en el Estado somos los únicos, somos los primeros, somos los que hemos estado trabajando año con año en alzar la voz, y ahora en el Issste, que se inaugura esta sala, ya quedamos con el compromiso de que el Issste se va a comunicar con nosotros para que esos padres que pasen por esto no vivan igual que nosotros el duelo, que estén acompañados, que salgan desde el hospital, salgan acompañados, que no te digan, ya pasó, haga su trámite y vayas a su casa. Porque llegan a su casa y es cuando llegan todas las emociones. O una diferencia enorme, el salir acompañado, el salir respaldado, el que te sientas abrigado desde ahí y llegues a tu casa y sepas que si en un momento tienes una crisis, quieres hablar, hay con quién hacerlo. Que sepas que siempre vamos a estar ahí acompañando, sosteniendo y que además de que somos una familia, esta organización es una familia de hermanos, papás, mamás, abuelos. Además tenemos profesionistas, tenemos psicólogos, ternatólogos, abogados, asesoras de lactancia. Muchas de nuestras asistentes nos preparamos para poder dar este acompañamiento. Seguimos en la lucha de no solamente a dar un paso, sino al contrario. Si damos uno, queremos seguir dando y dando para mejorar nuestro estado. tan así que ya hemos llegado a, por ejemplo, este año Valparaíso hace su primera ola de luz. Tenemos una coordinadora de Ángeles Iluminando Sonrisa allá, donde ellos ya están trabajando por alzar la voz allá, que no solamente sea aquí, capital, que también esas comunidades sean apoyadas. sabemos que en las comunidades hay, si aquí es muy raro que hablemos de esto, en una comunidad más. Y ver que tenemos esa hambre de alzar la voz, de romper el silencio, es muy bonito poder ayudar, poder acompañar y sostener a esta mamá que lo intentó y lo logró y ya hoy hace su primera ola de luz. Nos fue imposible asistir el día de hoy porque tenemos el evento, pero estaremos próximamente en Valparaíso y Fresnillo porque vamos a ampliarnos más, vamos a luchar por llegar a cada hospital, por llegar a cada mamá, a cada papá que ha pasado por esto y sobre todo que es un tema que no le podemos dar freno, no se puede frenar. Siguen pasando las muertes gestacionales perinatales y de edad temprana, pero lo que queremos nosotros es que quien ahora lo viva no lo viva como nosotros, no esté en soledad, esté acompañado, su duelo sea distinto, sea de una manera diferente y es la gran misión que tenemos como asociación. Y bueno, me comentas que hay grandes avances, ya comentabas la primera sala en el Issste, ¿qué tan difícil fue llegar a este punto? Demasiado. Fue de verdad un reto enorme desde que yo, desde que yo inicio en 2016, principios de 2017, a tocar puertas, a pedir espacios, nadie quería hablar del tema, me decían que que si yo era una asociación pro vida, que ellos no apoyaban una asociación pro vida y en realidad no somos, yo siempre lo he dicho, ángeles iluminando sonrisas, no es una organización partidista, no es religioso, no somos pro vida, no somos pro aborto, nosotros respetamos todo, damos el acompañamiento y el respeto a toda persona que llega a nosotros y fue ese tema muy, fíjate que por ejemplo hace un año que dimos la lectura de la iniciativa, hubo un colectivo de, no sé cómo, un colectivo pro aborto que estaban en contra de una petición que nosotros teníamos, tenemos, bueno, se aprobó el certificado de nacimiento de niños sin vida, que quiere decir que cuando mueren en etapa gestacional, te den un certificado donde venga el nombre del bebé y puedas tener un acta de defunción, nosotros lo hacemos con el afán de que nuestro duelo sea respetado desde ese momento, si tú le das un nombre y le das un certificado de nacimiento de niños sin vida, le estás dando un espacio, le estás diciendo que tu bebé existió, ese duelo empieza con mamá y papá al decir, existe tu bebé, existió, al contrario de que antes le daban un documento donde decía los apellidos de la madre, producto y los apellidos de la madre, que te está diciendo que no existió ese bebé porque ni siquiera entraba a las estadísticas, al dar ese documento tienes un acta de defunción, entras a estadística, es más legible y sobre todo validas ese dolor, ellas lo que pensaban era que nosotros estábamos en contra de ellas, pero no, son peticiones distintas, las respetamos y de hecho hemos sido apoyadas mucho por un colectivo que se llama Nancy, es un colectivo que apoyan el aborto que es un colectivo feminista, hemos marchado de la mano con ellas el 8 de marzo, respetamos, nosotros respetamos todo, pero también queremos ser respetadas, nosotros lo único que queremos es que nos validen nuestro duelo y que sabemos que esa mamá que decide también abortar también necesita ese apoyo porque es una decisión muy dura, no estamos en contra de nadie, solamente lo que queremos es alzar la voz, es romper ese silencio y darle esa validez que se merece. Muy bien, y bueno, el día de hoy justamente tienen varias actividades para conmemorar el día, no sé si nos pudieras platicar un poquito al respecto. Sí, de hecho iniciamos actividades desde el día 9 con conferencias virtuales, tuvimos el día 10 una presencial donde inauguramos un mural con frases del que no decir y el que sí decir, el que no decir, las frases típicas de eres joven, vas a tener más hijos, el no le llores, no lo dejas descansar, el no te quedaron fotos, para qué lloras, date cuenta que si hubiera crecido más, te dolería más, en realidad te hace mucho daño. Les comentaba en la mañana yo en la conferencia del Issste, digo a veces hasta lo siento te hace daño porque te preguntas, no lo sientes porque a ti no se te murió tu hijo, no me digas que lo sientes porque no sabes en realidad lo que yo siento, son frases que a lo mejor no lo haces con la intención de dañar pero sin querer lo haces, entonces ¿qué es lo mejor? quedarnos en silencio, está el mural donde las frases de que sí podemos decir que te sugerimos, el que te digan llora, estoy contigo, el que te acompañen simplemente sin que hables, en el yo estoy para ti, hay frases bonitas que las puedes decir con el corazón, y lo hacemos con la intención, es una campaña que ya tenemos cuatro años haciéndola que se llama Rompo el silencio alzo la voz donde ya no me limito, ahora sí te digo lo que me molesta, alzo la voz diciéndote cómo me puedes ayudar o cómo mejor te retires de mí y lo hacemos con esa intención, tenemos fotografías expuestas también de donde hemos hecho arteterapia con Rosy Castillo de mi memoria fotográfica, ella nos da una terapia y al mismo tiempo en lo que tú tejes un mandala en honor a tu hijo te toma la foto y replegas lo que es en realidad el duelo, no es una foto fingida, es lo que estás sintiendo al hablar de él, están las fotos, está el mural y a las cinco de la tarde doy una charla, una conferencia, platicamos cómo es que nace Ángeles iluminando sonrisas, los logros que hemos hecho, pues la historia en general se llama Empezando desde el final, que quiere decir que yo empecé esto desde la muerte de Santiago y a las siete de la tarde como les mencionaba a nivel mundial se enciende una luz a las siete de la tarde en todo el mundo se enciende esto con el afán de que sean veinticuatro horas las que dura este homenaje con esa luz encendida donde hacemos la conexión entre el cielo y la tierra y lo hacemos aquí en el edificio central de rectoría de la Universidad Autónoma de Zacatecas son bienvenidos son eventos sin costo no hay costo puede ir la persona que desee ir no importa si no has pasado por la pérdida no importa son bienvenidos porque lo que queremos es que la sociedad se eduque ante este duelo que la sociedad se dé cuenta que existimos que las muertes chiquitas existen y no es que sea una muerte chiquita literal sino que se den cuenta que los bebés también mueren que el bebé aunque es pequeño deja huellas grandes que es una muerte que va a doler igual que si se muere un adulto queremos que nos escuchen que se den cuenta muchas de las veces pensamos que nos pasa a nosotros y que somos los únicos y nos damos cuenta que en realidad una de cada cuatro mujeres pasa por esto cada 16 segundos a nivel mundial muere un bebé es una es una estadística enorme te das cuenta que somos muchísimas personas las que lo vivimos y que mejor que vivirlo acompañado sostenido y que tú como comunidad seas distinto como familia valides a ese bebé que si tú dices tengo un nieto y en realidad tienes dos pero como nada más uno está físicamente cuentes nada más al vivo que te des cuenta que si cuentas también al que no está aquí no sabes qué gran alivio le das a los padres que si en tu trabajo hay una persona que vive esto sepas cómo recibirlo después que no se alejen que no lo vean como el bicho raro como el que no sé cómo acercarme no que seas leas estés preparado para darle ese recibimiento ese acompañamiento y como estado que seamos conscientes como médicos que seamos más sensibles es parte de la iniciativa que tenemos de la ley perdón que ya se aprobó el capacitar los protocolos en los hospitales el que el médico hace rato nos decían en el liste que un médico pasó por esto y dice yo supe que estuve mal hasta que a mí me tocó estar del otro lado y te das cuenta que es cierto nadie mejor que quien lo vive sabe y él lo dijo yo estaba haciendo las cosas mal yo estaba haciendo duro con las familias hasta que me tocó a mí estar de este lado supe que yo lo estaba haciendo mal y qué bonito es que lo reconozca y ahora qué bonito será que todos los médicos sean conscientes y que lo vean de una manera distinta Yorila y nada más para concluir si alguna familia pues está pasando por este duelo ¿hay algún algún contacto número de teléfono red social donde los podemos Sí, claro estamos en redes sociales como Ángeles Iluminando Sonrisas está el número de teléfono que es el 492-101-1651 ahí se contesta por lo regular escriben platicamos por ahí hacemos una cita nos les comentamos si podemos asistir a su casa platicamos y empezamos a dar bienvenida hacia la asociación todos sostenemos pero si vemos que necesitan el apoyo los canalizamos con el tanatólogo que sea parte de la red este y seguimos de la mano la familia sigue es una familia muy bonita de verdad si pueden asistir el día de hoy se van a dar cuenta que todos estamos ahí por el mismo objetivo que todos estamos por nuestros hijos que estamos ahí en ese en ese festival del día del niño al que no pudimos acudir donde vas a sentir el calor de un abrazo de un desconocido pero al mismo tiempo vas a sentir que es alguien de tu familia bien yorela pues muchísimas gracias por acompañarnos en este informativo no gracias a ustedes por el espacio y pues por aquí nos seguiremos viendo porque vamos a seguir luchando por este estado claro que sí muchas gracias